Hola, hola mis chulas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karen López, para las personas que son nuevas y pues sí, mis chulas, ya regresé, ahora les tengo un videito de unas compritas que he hecho ahorita en esto de la cuarentena, algunas veces pues se he salido a algunas tiendas, pero ustedes saben, siempre con mucho cuidado y algo, otras cositas las he ordenado pues online. Pero vamos a comenzar con las cositas que he ordenado online y lo primero que les voy a mostrar es un cincho que yo hace muchísimo tiempo que yo lo quería, pero no tenía valor de comprarlo porque como ustedes saben, pues un poquito cariñosos, pero pues dije, ¿para qué trabajo, verdad? Si no es para veces cuando quiero algo, pues poder comprármelo, se los voy a mostrar. Es este cincho, hace mucho tiempo que yo lo quería y lo había buscado, cerca de donde yo vivo hay una tienda, hay como un mall y ya había ido a buscarlo, pero no lo había encontrado y entonces dije, no, pues lo vamos a pedir por internet. Este es un cincho Gucci y la verdad a mí me encantó, es primera vez que yo tengo un cincho de estos, por eso les digo, como que no tenía como mucho valor de comprarlo porque si se me hacía un poquito caro, pero pues mi esposo me animó y lo compré. Así es que este es una de las primeras cositas que pedí online, otra cosa que pedí online fue esta bolsa, ven, está nueva, ven, está muy bonita, esta es una bolsa Coach, esta es el día que la pedí estaba, creo que tenía como el 40% de descuento, no salió así como tan cara, pero ahora que ya la tengo, la veo como muy grande, ven, está así, pero si les he dicho que también a veces pues me gustan las bolsas grandes, pero esta se me hace un poquito muy grande, pero pues tenemos que usarla porque me he comprado, ven, lo que me gusta es esto, ven, está grandota, acá está el recibo y pues unas cosas que trae, ahí está el recibo y todo eso, porque les digo, esta la estuve pidiendo por internet, y ven, así está, a mí el color me encanta, está muy bonito, pero si les digo, se me hizo como que muy grandecita ya viéndola, pero está muy bonita, está muy bonita, está la pedí también por internet, y ya cambiándole un poquito, así como que las carteras y los hinchos, les voy a mostrar, como que algunos maquillajes, les muestro estos, ven, este dice, si lo ven así es como que gira Huda, pero no es Huda Beauty, dice Huda Beauty, algo así, es como imitación, decirles así, pero los colores están hermosos, yo lo vi y dije voy a comprarlos, vean, está hermosos, hermosos, déjenme a ver si les hago como unos swatches, este es el tono número 10, y ven, este trae como, trae como brillito, y ven, es este color, es como, un color vino, y la verdad están hermosos, no importa que no sean como Huda Beauty, pero están muy bonitos, está este otro, también trae como brillitos, este se hace parecido al otro, pero si lo ven, es muy diferente, este es como más, como un moradito, déjenme se los, les voy a mostrar algunos rapidito, para hacer, para no hacer este video tan largo, este es el tono número 12, y vean, también tiene como glitter, y este es así, estos son mate, excepto por estos tres, son como más, como, como les digo, son como un lipstick normal, estos tres, pero ya todos estos son mate, y la verdad, dilatan muchísimo tiempo, yo ya usé algunos, este yo ya lo usé, el color a mí me encanta, vean, este color, es este, está muy bonito, yo este ya lo usé, y no se los voy a estar, haciéndole swatch a todos, porque entonces el video se nos va a hacer muy largo, y se van a aburrir, y ya no lo van a querer ver, vean este otro, vean, los colores están, muy bonitos, y son mate, y no te dejan, no se te, como craquean, por eso me, me gustaron muchísimo, otra cosa que les voy a enseñar, este, lo, no lo compré yo, este me lo regaló mi esposo, regaló el día de la madre, pero déjense, les voy a mostrar aquí a mis chulas, vean, este es de la marca Morph, es un Morphine, y estas son unas bolchitas, a mí me encanta el paquetito, porque lo podemos usar, y tenerlas puestos, así nada más, miren, estas traen, todas estas bolchitas, la verdad, ustedes saben que, a los que nos gusta maquillarnos, pues estas bolchitas, no nos llegan nada mal, y, ahorita les muestro la paleta, la paleta está muy bonita, también, está preciosa, preciosa, van a ver, tampoco la he usado, ni las bolchas, tampoco no las he usado, ven, aquí está la, la paleta, es de esta, es la 35H, y los colores están, hermosos, hermosísimos, voy a poner esto acá, déjenme se las muestro, vean estos colores, qué hermosos están, están hermosos, los colores, yo no, no tenía una paleta, con esos colores, así fuertes, yo soy como de, colorcitos, así como, este, 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 y así, pero ya como, estos, ya casi no, no los uso, pero, me encantó, esta paleta, yo no tenía de esta marca, y, a mí, la verdad, me encantó, y, bueno, esas serían, como las cositas, de maquillaje, otra cosa, que compré, fueron, estos zapatos, ven, ahorita, con el verano, así me gustaron, con un pantalón, así como, dobladito, para arriba, vean, están hermosos, no son de marca, cara, son, Madden Girl, Madden Girl, algo así, pero, a mí, me encantaron, estos zapatos, porque, la plataforma, está muy cómoda, porque son, altos de acá, y, vean, están hermosos, y, me encantaron, yo, siempre les he dicho, que no importa, si las cosas son, o no son de marca, si a mí me gustan, yo las compro, o sea, que yo no ando viendo marca, viendo, si a mí me gustan los zapatos, se cayó, si a mí me gustan unos zapatos, o una bolsa, yo la compro, de verdad, que yo no ando, que si no es de marca, que si no es de marca, eso, yo siempre se los he dicho a ustedes, ok, esto es de Rose, creo que, les mostré, no, no, no les mostré, que fui a Rose, y estuve comprando, miren, estas toallitas, para el baño, a mí me encantan, esta trae, seis, y estas son como, yo las uso para la cara, después de que me lavo la cara, las uso, y las tengo, siempre aparte, para secarme la cara, y la verdad, me gustaron, y el precio también estaba bien, porque me costaron, 4.99, ven, este es el precio, y pues, se me hicieron, que estaban muy bonitas, porque el día que yo fui, tampoco había muchas cosas, y dije, no, pues voy a comprar estas, otras que compré, son estas, de la marca BB, a mí me gustan, estas para usar, con los zapatos bajitos, o para usar, con los tenis, estas a mí me gustan, y estas me costaron, 5.99, y también trae, déjenme lo digo, trae seis pares, y a mí, me encantaron también, otra cosa, que encontré, que ya fue, el único que había, porque mi talla, de pantalón, es 3, el único, que encontré, fue este pantalón, a mí, me encantó, ven, este, ya me lo puse, les voy a dejar, una foto por acá, para que vean, cómo se ve, es de esos pantalones, que trae, el talle alto, y, les voy a dar, un buen tip, cuando ustedes, compren pantalones, talle alto, fíjense, que las bolsas, sean pequeñitas, porque, esto, nos va a dar, la apariencia, que tenemos, así como, más pompas, y nos vamos a ver, más, pues más pompudas, aunque no tengamos, pompas, y, que la bolsa, sea pequeña, y que la bolsa, esté más, arriba, porque, si los compramos, que traen la bolsa, larga, y está muy baja, pues, en vez de hacerlos, como que, push up, nos va a botar, los pompas, así es que, esos pantalones, así, a mí me encantan, y vean, de aquí abajo, está, está así, y me gusta, porque está, poco roto, no está muy roto, a mí me encantó, este pantalón, lo compré, también en rose, y este, creo que me costó, 16 dólares, por algo así, no, no me acuerdo, muy bien, pero sí, ok, esas son las cositas, de ahí, ahora les voy a mostrar, ustedes saben, que con eso, de la cuarentena, a veces uno come mucho, o también, a veces dice uno, bueno, pues estoy en la casa, voy a aprovechar, y voy a hacer, como más ejercicio, voy a tratar de cuidarme, al menos, ese fue mi caso, entonces, vi una faja, y dije, la voy a probar, y la voy a comprar, porque ya que estamos, así como más en casa, pues, hacemos nuestras tareas, aquí en la casa, si trabajamos en la casa, pues, mucho que mejor, nos ponemos una fajita, le damos un poquito, de cinturita, a este cuerpecito, hermoso que tenemos, y, pues, estoy comprando, esta faja, les voy a dejar, el enlace, de esta faja, en la descripción, del video, la verdad, está muy barata, y, está muy buena, esta, yo la compré, en talla S, pero, que creen, cuando, me la medí, si ustedes, se fijan, trae, tres, aquí está, tres cositas, tres filas, de estas cositas, yo pensé, que me iba a quedar, en la primera, pero, no, me queda, en la tercera, entonces, para que me quede apretada, yo tengo que ponerla, en la tercera, otra cosa, que me gustó, es, que ustedes, se la, abrochan aquí, y para darle, más soporte, pues, ven, trae un zipper, y eso, a mí, la verdad, me gustó, y, se las recomiendo, porque, estos tirantes, son gruesos, y la verdad, no lastiman, está, de verdad, muy bonita, es larga, y ven, trae aquí, estas varillas, pero, la verdad, no son nada, incómodas, si ustedes, quieren comprarse, una fajita, les voy a dejar el link, no les estoy haciendo promoción, a nada, no me están pagando, por esto, pero, a mí, me ha servido mucho, por eso, les estoy recomendando, así es que, les voy a dejar, el link, aquí abajo, si quieren pasar, a verla, pues, pueden pasar, a verla, a mí, me costó, 21,99, yo la pedí, en Amazon, y les voy a estar, dejando este link, y bueno, mis chulas, pues, eso ha sido todo, no tengo, así como, gran cantidad, de cosas, porque, no he salido mucho, pero, bueno, espero, les guste el video, ya saben, compartir, regalanme, me gusta, suscríbete, si no estás suscrito, y pues nada, agradecerles, por todo su apoyo, día con día, vamos aumentando, aunque ustedes no crean, yo veo, y digo, wow, vamos creciendo, poco a poco, ustedes saben, pero de verdad, muy agradecida con ustedes, de todo corazón, por todo su apoyo, por todos sus comentarios, bonitos, que me dejan, hay de todo, ustedes saben, a veces hay buenos, a veces hay malos, pero pues, así es esto, así es que nada, muchas gracias, por ver mi video, muchas gracias, por su apoyo, ya saben, también pueden seguirme, en mi Instagram, siempre se los dejo, por acá, a un ladito, es Karen López, guión, bajo 84, también, allá les comparto, un poco más, de contenido, y pues, nada, mis chulas, esto ha sido todo, y nos vemos, la próxima, bye, bye, chau, 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 ¡Gracias!